bienvenidos señores y señores una aventura más aquí con su amigo Sombra el aventurero viniendo a castar a castear una partida de ligas muy muy altas del top de lo mejor de lo mejor del mundo en la esquina superior derecha cerral y en la esquina inferior izquierda proto de color azul cest muy bien amigos salida estándar por ambos jugadores cerral minando gas para la velocidad de los zerlings proto realizando el wall defensivo en contra de cerc muy estándar salida proto muy bien muy muy bien natural a medio camino queens a medio camino también velocidad de sterlings map control web que pasó aquí oh my god vamos a ver un proxy con portal esterrar para hacer un daño tempranero no lo detecta oh my god oh my god sterling escauteador no ve nada la puerta está abierta se descuidó esto podría hacerle sospechar por parte de sterral pero se tiene que echar para atrás le comienzan a seguir al zerling escauteador va a morir overlord intentando controlar epale zelot denegando la visión del overlord muy bien cierra completamente la puerta no sospecha nada uy 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 ese oráculo ganador está a punto de llegar zerlings comienzan a controlar la base proto proto comienza el daño económico el daño económico la reina va a intentar defender todos los obreros se movilizan un obrero dos obreros para la lona y el oráculo se va tan campante parece parece que no es un daño importante pero pero esos dos obreros pueden hacer la diferencia y le agarran el proxy comienza a hacer un poco de daño al pylon para denegar este proxy el daño ya está hecho aunque sea con dos obreros intenta entrar a la natural del proto muy bien defendida tercera base tomada por parte del proto estamos viendo una calidad de movimiento de scout por todos los lados que es imposible para mi nivel de estar atento a tantas cosas tengo que estar mirando el minimapa a cada rato oráculo otra vez se incursiona en la base enemiga cerral defiende completamente bien con las reinas serlings con el toma y daca intentando ver intentando saber que es lo que está pasando adeptas defensivos en la tercera del proto no sabe de la existencia de esa base si si sabe la existencia de esa base uy 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 ese oráculo va a poner la trampa no tan efectiva solo congela un obrero no está no está no está haciendo tan costo eficiente como podría como podríamos esperar ese oráculo tercera siendo de me gana si esa tercera no hay con que defender va a tener que caer robotic bake y puerta adicional tercera malgastada básicamente uy naidus uy 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 esto le va a doler al proto oráculo viene a la defensa se tiene que echar por atrás cerral esperando al naidus uy 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 ese naidus va a hacer muchísimo daño no tiene el proto no tiene ejército para defender ay 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 tiene tiene obreros esperando entrar a la puerta oráculo no tiene energía para la defensa estos pylons van a caer uy 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 van a comenzar a salir cucarachas a lo estúpido salen con quings esto parece ser un olín todo viene uy 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 este proto no tiene con que defender hay dos inmortals saliendo pero va a ser demasiado tarde a pesar de que los clonobustea esto está cañón amigos el proto no tiene con que defender unos forfiles estratégicos para la defensa pero no va a ser suficiente ay mamacita hasta las reinas vinieron aquí ay salieron estos inmortal ay no no el núcleo cibernético fue destruido no va a poder defender las queens son muy lentas y no pueden echar para atrás pero tiene las cucarachas y un naidus en la cara por favor ya descaradamente cérrale aquí con el push tiene la partida ganada protos no puede hacer nada más con esos forfiles no no tiene energía para forfiles uy naidus acaba de salir y y se echa para atrás oh my god oh my god uy es inmortal no inmortal muy complicado la defensa otro inmortal más está saliendo naidus negado parece que pudo defender el protos muy bien muy bien cerrarse tiene que echar para atrás y ha hecho la babarra en la tercera no va a poder construirla uy esperando a ver quien ataca a ver quien es quien a ver quien hace que se echa para adelante cerral uy casi le mata el observador el observer va a ver que está pasando con cerral que chucha pasa naidus dentro de la base oh my god oh my god no va a poder defender no va a poder defender uy uy salió el gusano le metieron el gusano por la espalda hombre solo un stalke para la defensa dos stalke tres stalke para la defensa todos los obreros se van a ir a la adona llegan los inmortal llega el resto del ejército quizás puede defender uy pero esos obreros siguen minando no se mueven tiene que tiene que eliminar el naidus porque pueden warperle más unidades están entrando todas las unidades oh my god oh my god oh my god uy uy casi casi amigos casi casi tenemos una desgracia no la pudo cancelar y perdió trescientos de mineral cerral tiene que echar para atrás y vuelve a su base uy emocionante la partida como se nota que son jugadores profesionales otro naidus por favor uy 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 no le va a dar tiempo llegar todo el ejército es un naidus distractorio todo el ejército está acá oh my god oh my god lo pudo defender pero esa era la intención de cerral era una distracción uy los bailings uy los bailings ya está desnegada la tercera base superioridad económica por parte de cerral uy esos bailings impactando los inmortales y y no es que claramente claramente cerral juega demasiado bien la verdad es que es que si a tres bases la cuarta cuatro bases por parte de cerral una economía muy grande porque le denegó muy rápido la tercera del proto no pudo defender por el push continuo que tenía aquí esos naidus para denegar la tercera le obligó a expandirse en un sitio muy complicado para la defensa ay muy 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 bien jugada muy emocionante la partida espero que les haya gustado amigos y déjenme en la caja de los comentarios que les pareció la partida y vamos con la siguiente de esta mejor de cinco voy a seguir casteando no sé si lo voy a subir en el mismo video o videos diferentes pero vamos a ver cinco partidas de estos dos contrincantes muchísimas gracias amigos por escucharme nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver